Esta es una historia increíble de una mujer, pues que puede representar ser mamá de alguien, hermana de alguien, abuela, bisabuela, fíjense. Esta es la historia de Concepción Cabrera de Armida, sí. Quien es, hasta el día de hoy, la primera mujer laica mexicana, laica mexicana, beatificada, bajo el título de patrona de las esposas y madres. El sábado 4 de mayo se realiza una ceremonia preciosa de beatificación en la Basílica de Guadalupe, sí, en la Ciudad de México, con el cardenal Ángelo Becciu, en representación del Papa Francisco, la participación de más de 80 obispos, miles de feligreses, la familia, por supuesto, de Concepción Cabrera de Armida. Ahora, resulta que esta beatificación se realiza por la Iglesia Católica y el Papa, que consideran que hizo un acto milagroso. El señor Jorge Treviño, es un video que búsquenlo, vale mucho la pena verlo, es muy impactante ver esa imagen, esas escenas. Resulta que Jorge Treviño, pues estaba paralizado y llega Concepción Cabrera de Armida y el señor se cura, así, logra recuperarse después de pedirle a Concepción Armida, ¿no? Por su salud, y desde el año 1959, es decir, el proceso del 5 de mayo, el sábado 4 de mayo de la beatificación, no crean que es rápido beatificar a alguien, hombre, y menos a una mujer, y en México. No, 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 1959 se inicia el proceso de beatificación, 1999 se declara venerable por Juan Pablo II, 9 de abril del 18, el Papa Francisco aprueba la promulgación del decreto que reconocía el milagro atribuido a la intercesión de Concepción Armida. La historia de este milagro es en un febrero del año 2008, una persona, pues allegada, resulta a este señor Jorge Treviño que les platico, le regala una estampa de Concepción Cabrera de Armida y una cruz del apostolado. A partir de entonces, el señor Treviño, que reside en Monterrey, pues empieza a pedirle a Concepción que interceda ante Dios por su salud, lo cual efectivamente ocurrió al poder caminar nuevamente. En la ceremonia de beatificación, el cardenal pidió que sea llamada beata de ahora en adelante, y que el 3 de marzo, día de su nacimiento en el cielo, sea celebrada cada año en los lugares y modos establecidos por el derecho. Igualmente, se recibió la venda con sangre de la nueva beata, la cual fue entregada por Consuelo Armida, nieta de Concepción, y por el señor Jorge Treviño, quien fue favorecido por este milagro que logró finalmente este nombramiento. Pero, a ver, tengo la fortuna de conocer a la bisnieta. Imagínense una bisnieta de 16 años, con su hermana de 18, que van a la beatificación en la Basílica de Guadalupe de su bisabuela. Perdóname, eso no es todos los días, es la primera mujer santa, beata en México. Toda la familia, los hijos, los primos, imagínate que tu bisabuela, pues de repente es santa, beata, la beatifican y en la Basílica. No, el evento, no, qué cosa más bella. Fíjense, les platico un poco de Concepción Armida. Llamada María de la Concepción Loreto Antonia Cabrera Arias La Chávez Rivera, nacida el 8 de diciembre de 1862 en San Luis Potosí. Sus padres, una clase acomodada, nada ostentosos, fueron Octaviano Cabrera Lacavé, ¿no?, así, ascendencia yo me imagino ahí francesa, y Clara Arias Rivera. Tenía 21 años de edad y Concepción contrajo matrimonio con Francisco Armida en la Iglesia del Carmen un 8 de noviembre de 1884. De esta unión, entre 1885 y 1899, nacen nueve hijos. Desafortunadamente, en 1901, el 17 de septiembre, muere el esposo de Concepción, muere Francisco, queda viuda, dedicándose completamente a mantener los estudios de sus hijos. Por esta meta como madre, Concepción nunca entró a una vida religiosa, pero su primera obra fue el apostolado de la cruz en 1895 para aquellas personas que desean santificar los actos de su vida. De niña, platican que Concepción fue una niña muy sencilla, común, muy noble, traviesa. Incluso la misma Concepción dijo en algún momento de su vida adulta, yo desobedecía a mis padres, le pegaba a mis hermanos, me robaba el dulce y la fruta. Sin embargo, profesaba un amor especial a la Eucaristía. Otras de sus obras, como Seglar, fueron la Congregación de las Religiosas de la Cruz, del Sagrado Corazón de Jesús, la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, la Fraternidad de Cristo Sacerdote, la Congregación Sacerdotal de los Misioneros del Espíritu Santo. Pero bueno, antes hay que entender que el término laico o seglar no significa que no tenga vínculo con alguna religión. Al contrario, las personas seglares mantienen un vínculo profundo y directo con la religión, pero no participan en espacios institucionales que ésta supone. Es decir, un laico o seglar no se ordena como religioso, como es el caso de los sacerdotes o las monjas, pero sí puede transmitir la enseñanza o las enseñanzas de la religión a otros creyentes. En el caso específico de Concepción Armida, pues primero fue nombrada Venerable Siervo de Dios, ahora Beata, y el último escalón en la jerarquía católica es la de Santidad. Ahora, regresando a su carácter de mujer laica, pues Concepción combinó sin problema la vida matrimonial con su devoción espiritual y al respecto alguna vez escribió a mí nunca me inquietó el noviazgo en el sentido de que me impidiera ser menos de Dios. Al acostarme, ya cuando estaba sola, pensaba en Pancho, pero después de Pancho en la Eucaristía, que era mi delicia, todos los días iba a comulgar y después a ver pasar a Pancho. Conchita, como se le conocía, escribió un legado teológico de 66 volúmenes manuscritos, el cual representa una obra tan amplia como la del mismo Santo Tomás de Aquino. Esto es un dato muy importante. Ella muere el 3 de marzo de 1937, teniendo 75 años. Sus restos actualmente están en la cripta del Templo de San José del Altillo, aquí a dos cuadras, en el número 1700 de Avenida Universidad en la Ciudad de México. A partir del 4 de mayo pasado, Concepción Armida forma parte de los casi 30 beatos mexicanos, pero con una particularidad importantísima, ser la primera seglar que recibe este nombramiento. Y yo te pregunto, ¿tú conoces a más beatos? De esos 30, ¿conoces quiénes son? No. Emilio, ¿sabías de Concepción? No. Armida. No, no tenían ni idea. ¿No vieron el evento en la Basílica de Guadalupe? Híjole, no. Nada. No. Es que fíjate, quizá para quien no tenga esta cercanía con estos temas, pues dirá, ay, bueno, Fer, pues sí, luego, no, 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 espérenme, no, no, no. Dentro de la comunidad católica esto es inédito. Nunca ha pasado. Menos que estén toda la familia de la Beata, desde niñitos chiquitos hasta abuelos. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el proceso para beatificar o santificar a una persona? Pues estás hablando que aquí se llevó años y años y años y años. creo que setenta por lo menos, ¿no? Ajá, sí. Y hoy no saben qué bonitas sus estampitas, la cruz de Concepción Armida, no, 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 es bien bonito, bien bonito ser testigo en estas generaciones que luego falta espiritualidad de algo tan lindo como ver, santificar a una mujer. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así es, de los santos, vamos a hablar de esto, de esto que pasó desde que nos estás comentando, pero también de los santos, hay una gran cantidad de santos que luego ni yo ni conozco, pero otros a los que nos encomendamos o veneramos, entonces, bueno, valdría la pena hacer como una inspección de qué santos adoramos en México. Pues hoy viene Nieves Santi Esteban y ella nos va a platicar de todo esto, ella sabe mucho y sabe la importancia de la beatificación de Doña Conchita, bueno, sin la Doña, discúlpenme, Doña, discúlpenme, es que luego estos protocolos a mí se me va la onda, pero, pues de Concepción Armida, era Doña Conchita. Antes. Sí, no, ya ahorita no puedes ser Doña siendo Santa, no inventas. Ahora es Santa. Ahora es Santa. ¿Si es su santidad o va en proceso de...? Falta, falta... Falta el proceso de santidad. Ahorita es beata todavía. Es beata. Sí. Tú estás peor. Bueno, no damos una, Elidio. Bueno, me adelanté un poco. Eso y mucho más. Mucho más que compartir el día de hoy, así que quédense con nosotros, arroba QTF, escríbanos hasta la una de la tarde que vamos a estar acompañándonos. Gracias.